Este es el mundo, el planeta Tierra. Aquí vivimos todos. Animales, plantas, piedras, personas... Y yo creo que también algún bicho raro. A lo mejor de otro planeta. Somos muchos y todos importantes. Los hipopótamos, las truchas, las amapolas, los ciruelos, los ladrillos, las montañas... Los que vienen de otros sitios y también las niñas y los niños. Todos los niños y las niñas del mundo somos importantes. Aquí en Hawái, en el campo, en la ciudad, en la calle, en casa, en el cole... Y ojo, que esto no me lo he inventado yo, que está escrito. Hace unos años, un montón de jefes de un montón de países se pusieron de acuerdo para decir que todos los niños y las niñas tenemos derecho a un nombre. Algunos tenemos dos o tres o más. Y a que nos traten bien y con respeto. Tenemos derecho a jugar, con juguetes y sobre todo con los amigos. Y a decir lo que pensamos. Tenemos derecho a aprender, sobre todo si es de formas divertidas. Y a que nos ayuden cuando lo necesitamos. Tenemos derecho a vivir sin miedo, que es eso oscuro que se esconde debajo de la cama. Y a una familia que nos quiera. Aunque en casi todas las partes del mundo están de acuerdo en esto, en casi todas las partes del mundo hay niños y niñas sin nombre, que no juegan, que no pueden aprender, que tienen miedo. Según los jefes de un montón de países, para que esto se cumpla es necesario el esfuerzo, la vigilancia, la participación y las ganas de todas las personas, grandes y pequeñas. También vendría bien un poco de dinero. Yo dinero no tengo mucho, pero conozco bastantes nombres. Y mi amiga Ana sabe un millón de juegos y maneras de aprender. Seguro que tú tienes en la cabeza, en las manos, en los pies o en la punta de la lengua, mil maneras de ser felices. Con esto podemos intentar que nuestros derechos se cumplan en casa, en el cole, en nuestro país, en el mundo. ¿Te apuntas? Con esto podemos intentar que nuestros derechos se cumplan en casa, en las manos, 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 en las manos.